chinitos y flores, tenemos cuatro cartas de chinitos y una carta de flores cuando yo coloco aquí la carta de las flores, cierro el abanico, retiramos la carta del chinito soplele por favor, la gente le sopla, damos un paso mágico y las cartas mágicamente se transforman en cuatro cartas de flores recuerden que tenemos al chinito, cerramos las cartas, damos un paso mágico y los chinitos mágicamente regresan pero este chinito es muy peculiar porque pasa lo siguiente, lo vamos a cubrir de este modo sacamos la carta del chinito, aquí está y lo vamos a meter entre las cartas para que quede aparentemente perdido ahí está al chinito no le gusta estar encerrado, decimos chinito salta y el chinito mágicamente salta este es el paquete de cartas, chinito saltarín